Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Las autoridades dieron un duro golpe al narcotráfico en el sur del país al desmantelar un laboratorio de producción de heroína, escuchen ustedes, que había sido acondicionado en una vivienda en el municipio de Santa Cruz, en Nariño. En el operativo fueron capturadas siete personas. Los seguimientos por parte de antinarcóticos y oficiales encubiertos en Nariño lograron establecer que en estos vehículos se movilizaba el presunto narcotraficante alias Pablo, buscado por las autoridades por más de 15 años y que se había consolidado como capo en el mercado de la heroína. Ahí van los manes, ahí van los manes que van a recibir en la juega que no se vayan a abrir de ahí pilas con ese carro blanco. El vehículo llega a una vivienda del sector de Santa Cruz y es allí donde se observan a varios de los integrantes de la organización y con orden de allanamiento ingresan y en la azotea encuentran, según la policía, un laboratorio para fabricar heroína. Aquí hay látex, la goma que sacan de la amapola, hay todos estos químicos, disolvente, alcohol, estos químicos, acetonexilio, aquí está toda la cocina. Los capturados controlaban, según la policía, el mercado de la heroína en Nariño, Cauca y Huila, donde escondían la droga en vehículos de doble fondo que llegaban a Ecuador. Estas personas venían delinquiendo desde el municipio de la Cruz, Nariño, en donde tenían todo el control de la cadena logística de producción, es decir, iban desde los cultivos de amapola, la compra de látex y adicional a eso tenían un laboratorio para el procesamiento de la morfina en heroína. Con destino a Ecuador y desde este país, a través de vía marítima, ser enviado hacia los Estados Unidos por Centroamérica. Con este golpe liderado por la DEA, Policía Antinarcóticos y Fiscalía, esta organización al mando de alias Pablo es afectada en sus finanzas criminales superiores al millón cuatrocientos mil dólares mensuales.